Pese a que se realizó una sesión para el análisis del paquete fiscal del 2021 para el Estado de México, este análisis será retomado en días siguientes, donde se concentrarán las Comisiones Unidas de Planación y Gasto Público y de Finanzas Públicas. El objetivo principal es apoyar a los sectores más vulnerables y no afectar los bolsillos de los mexiquenses. La iniciativa fue aprobada por unanimidad obedeciendo la petición de la Planación y Gasto Público y de Finanzas Públicas. La presidenta de la directiva Anaís Miriam Burgos Hernández manifestó su compromiso con el pueblo mexiquense. Y de fortalecer las haciendas del Estado y de los municipios, así como de generar buenas condiciones para la inversión pública, pero sin dañar el bolsillo de las y los mexiquenses y sobre todo promover el apoyo solidario para el bienestar económico y social de tantas familias mexiquenses que ahora más que nunca lo requieren. Es la primera vez que se realiza una sesión en periodo extraordinario, ya que se dio bastante tiempo a los asistentes para tratar esta materia e informarse ampliamente sobre las iniciativas. Para Canal 6, Pepe Arriaga.